Hola, mi nombre es Francisca Sánchez Aillón y vengo a presentaros la materia que imparto en el Máster de Enfermería en Salud Laboral, Seguridad en el Trabajo. Es una materia de carácter obligatorio que lleva una carga total de cuatro créditos ECTS. Se imparte en el primer cuatrimestre y pertenece al módulo de técnicas en prevención de riesgos laborales, junto con la materia de higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. La materia de seguridad en el trabajo forma parte de los 12 créditos de formación obligatoria de los contenidos de dicho módulo. La seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo para que no se produzcan los accidentes de trabajo. Los objetivos que vamos a defender son conocer el concepto de seguridad, evaluar los riesgos laborales y conocer la normativa específica, evaluar y analizar los accidentes laborales y conocer el sistema de notificación, así como conocer las normas de trabajo y los lugares y los equipos de trabajo. Conocer un plan de emergencia. El temario que vamos a desarrollar consta de concepto y definición de seguridad, evaluación de riesgos laborales, investigación y análisis de accidentes, evaluación general de los riesgos de accidente, notificación y registro, identificación de los riesgos de accidentes, lugares de trabajo, señalización de seguridad, equipos de trabajo, equipos de protección individual y colectiva, riesgos eléctricos, riesgos en la construcción, buques de pesca, riesgos en la industria, planes de emergencia, autoprotección y medidas preventivas. La metodología con la que se va a evaluar la materia es la siguiente. Un 50% de la nota se obtendrá a través de un examen teórico práctico que recogerá los contenidos de la materia. Un 30% serán los trabajos realizados, ejercicios o casos prácticos planteados. La participación del alumno se valorará con un 20% de la nota. Se os anima a participar en los foros que se plantean para una mayor riqueza interactiva, además de considerarse en la nota final. El horario lo tendréis en el campus virtual y así allí podréis conocer tanto las fechas de las clases presenciales como de las clases prácticas. También podéis contar en el campus virtual la fecha de los exámenes. Tenéis tener en cuenta que todo queda a vuestra disposición con ayuda de vídeos de apoyo y material complementario. Podéis organizaros ya vuestra agenda de trabajo en función de las clases propuestas y las tareas. Para cualquier duda y cuestión meteréis a vuestra disposición en ese correo electrónico o a través del campus virtual, por mensaje privado o a través de foros sobre dudas o preguntas. Ánimo, adelante y que aprendáis. Gracias.